Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no llegan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas ni soy tu madre, no soy tu gobierno ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta unas, unas, una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente.